Muy buena, que es la que teníamos, que estábamos hablando de Robin. Vos tenés esto que es difícil de tener. Lo tenés. ¡Pum! Cambio de ritmo. Bueno, todo lo que tiene va a pasar. Todo lo que tiene va a pasar. ¿Vos tenés? No tiran a buscar. Esta cosa tiene que tener. Esta intervención la tiene que tener. Después, el momento del impacto que se hace. ¡Tam! Vos tenés. Todo tiene que ser diferente a ritmo. Entonces, llegas acá a un ritmo. Volgas acá a un ritmo. ¿Correcto? Cuando vas a extender, si vas a empezar a impactar la pelota, ahí viene el cambio. ¿Entendés? Porque si vos arrancás de acá abajo, a máxima velocidad, cuando llegas acá, llegas, querés pegarle todavía más fuerte. Entonces, ahí viene la descoordinación. Si te apuras, la bola queda corta, ¿no? Si te bala, te vuele, dale tiempo y ahí vas a buscarla. Vos tenés que ir a buscar la pelota. ¿Eh? No te apures. Hacelo en dos tiempos. No te apures. No te apures. Lento y voy. Eso. Está mejor. Mirá. Marcame. Lento, 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 lento y ¡pum! Voy. ¿Eh? Marcame bien. Sentí que vas lento. Lento y voy. Ahí va. Muy bien. Excelente saco. Lento. Vale. Sí. Sí. Así. Sí. No te apurenc Button. No te apurencí. Sí. Muchas gracias.